Hola, mi nombre es Brian Alcimento, soy jugador del equipo de Racky sobre Silla de Rueda y conocí el deporte gracias al aula poeta de Cilsa, en el cual me capacité para ser operador del PC. Quiero agradecer a Cilsa por todo lo que nos da, la instrucción, aparte de darnos la oportunidad de participar en un deporte inclusivo. Muchas gracias y feliz aniversario.